¿Cuántos son tus amigos? Veinte ¿Veinte? ¿De veinte? ¿Cuánto? ¿Tú qué te traes? ¿De qué? Dile cuánto haces Dile cuánto haces De caminata No, pero ¿cuáles dos metros? ¿Kilómetros? En caminata Dos kilómetros en caminata Y luego llegó el terapeuta Le dijo un día antes que no iba a poder hacer las pruebas Porque le trae una pierna lastimada Le dijo, no, no vas a poder hacer nada ¿Verdad que le digo? Terminó sus cinco mil caminatas Se me suelta a llorar Me dice, no maestra, ya no Le dije, bueno, vamos a inscribirte a la otra Porque terminó una y iba a empezar otra vez otra Pero la otra iba a ser dos mil obstáculos